¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal y su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Con este vídeo queremos iniciar una nueva sección y una nueva fórmula de contactarlos a ustedes porque regularmente recibimos muchísimos comentarios que muchas veces no podemos responder y algunas preguntas resultan ser muy interesantes y creo que merecen una respuesta pública porque son cosas que nos pueden interesar a todos los concurrentes estilócratas que han visto un vídeo y que han comentado acerca de él. Y otras preguntas son simplemente para mis fans y con mucho gusto quiero responderlas para que esto funcione como un diálogo virtual entre ustedes y nosotros. Bueno, Mateo me ha preguntado que si yo me he manchado en la mesa, dentro de mi vídeo de decirte manchaste durante la comida. Pues sí, sí me he manchado pero luego les cuento exactamente qué hice porque siempre traigo conmigo un desmanchador de ropa. Desire to desire. Tienes 21 años, eres muy joven y eres todo un estilógrata ya en este momento. Por favor continúa en esta línea, no te separes de ella por lo que tú más quieras. Si durante la comida salpicas a otra persona, eso es una verdadera pena. No sé qué decirte, pero por lo pronto tendrás que ofrecer una disculpa muy amplia y de plano ofrecer pagar la actitudería. Regularmente no te lo van a aceptar, pero ofrécelo. En este vídeo de La Voz, tú me preguntas que cómo mejorar la gramática y eso es un tema como para 5 vídeos de 5 horas cada uno. Te puedo hacer y lo voy a hacer un resumen de cómo redactar correctamente y eso te va a ser muy útil antes que pretender dominar todas las reglas de la gramática porque tendría que pasarte el libro de El Arte del Estilo y de Martín Alonso Pinzón y eso está muy largo. Desde luego, Felipe, que la expresión de elegantes también se aplica a hombres y de eso vamos a hablar, pero al igual que con las mujeres, la buena educación es la única forma de ser muy elegante. Lolito, las chicas elegantes nunca pasan desapercibidas. A lo mejor tú no te has fijado bien, pero debes aprender a distinguirlas. Las chicas elegantes siempre se distinguen de las demás y siempre son más atractivas, tienen cierto carisma y cierto atractivo visual, sensual, sensitivo. Se capta en la piel, se capta en los ojos y en los oídos. Ven, tienes razón. Si tú no quieres una chica elegante, sino una chica ruda o una chica con tatuajes o una chica que sea brava, búscala porque tú tienes que buscar tu propio gusto y tu propio placer. No tienes que complacer a nadie. Complácete a ti mismo porque el hombre más importante del mundo para ti eres tú mismo. Andrés, con tus 14 años ya eres todo un estilógata. Por favor, no te salgas del camino. Sé un estilógata completo. Continúa con nosotros para que siempre te destaques de los demás. Iván, yo no creo que la sociedad rechace a las mujeres elegantes. Por el contrario, añora a las mujeres elegantes dado que hoy muchas mujeres son todo un desastre vistiéndose. Oye, has visto las campañas de moda, has visto a las modelos desfilar en las pasarelas y luego las ves en las calles vestidas con unos andrajos, con unos jeans desgarrados. Eso sí, con su bolsa de marca. Pero todo lo demás es verdaderamente lamentable. Por supuesto, Aldo, que el smoking es la prenda ideal para una fiesta nocturna de graduación o de lo que sea. Una graduación es una gala y la gala demanda un smoking. No, Gary. Frack es una cosa muy distinta. Tiene esos colines colgando por detrás y es solamente para eventos muy particulares, oficiales. Por ejemplo, un reparto de un premio Nobel o una premiación muy alta del gobierno hacia un personaje. Solamente ahí se usa el frack. Yo te voy a pasar después un video donde explico bien la diferencia entre un traje formal y un smoking y cuándo es válido incluso usar un traje formal en un evento que demandaría un smoking. David, ¿para qué quieres un báculo o un bastón? Ya pasaron de moda. Salvo que quieras un bastón de estos de estoque, que es que los jadas y adentro hay un estoque para atacar a alguien, no veo la necesidad de que tengas que tener un bastón a menos que no camines bien y lo requieras por razones médicas. Pedro, la música es universal. Toda música es música, aun cuando el reggaetón sea verdaderamente lamentable para mi gusto personal. Todas las demás formas de música son obras de arte y tú escucha la que mejor complazca tus oídos y la que mejor le sienta a tu espíritu. Porque la música finalmente es espiritual. Es el único arte abstracto porque no se toca, no se huele, no se come, no se pone, no se pone, no se nada. Entra directamente a tu mente. Y ahí está la clave. Terminamos ahora con este video y al rato publicaremos otro. Por lo pronto les agradezco su presencia en este video y les recuerdo dar el like, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y en el reloj donde únete, púlselo para que se una a la comunidad.